Es posible que estés llevando a cabo todos los consejos que te doy y hagas todos los ejercicios que te propongo en todos los vídeos, pero aún así tú sigas con tu facitis plantar. Si eso es así, en el vídeo de hoy te traigo qué es lo que no tienes que hacer para conseguir eliminar tu dolor. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencia de Actividad y Deporte y entrenador personal, y en el vídeo de hoy te traigo los 7 errores más comunes que se dan cuando una persona quiere eliminar su facitis plantar. Y al final del vídeo te traigo tu bonus extra, como siempre, en el cual te digo el error más común que se da siempre cuando alguien quiere eliminar su facitis plantar, error que cuando yo aprendí que esto no tenía que hacerlo, fue el momento en el que mi facitis desapareció. Y quiero, a través de mi experiencia, transmitirte esto para ti también, para que ahora seas tú quien consiga eliminar ese dolor que tiene en su planta del pie. Error número 1. No le das descanso al pie. Si tienes una lesión importante en cualquier parte de tu cuerpo, le das descanso, ¿verdad? Sin embargo, esto resulta mucho más complicado cuando se trata de la planta del pie, porque es el medio con el que te desplaces. Pues tienes que procurar no andar en la medida de lo que te sea posible y procurar alargar esto lo máximo posible en el tiempo. Tienes que hacer el esfuerzo de preservar el descanso en tu planta del pie entre 7 y 10 días. Que sí, que ya, que cómo vas a estar 7 días sin moverte. Que no me he vuelto loco. Ve saltando la pata coja con la otra pierna que no te duele si hace falta. Bueno, no, esto es muy heavy. Busca unas muletas y evita pisar con el pie que te duele si solo son 10 días. Y si tienes faciti en las dos plantas del pie, pues busca a un amigo, alguien que te preste una silla de ruedas y vas desplazándote a todos lados con la silla de ruedas. Y si fuera necesario, arrastrate por el suelo cuando quieras ir a la nevera como si fueses un militar haciendo prácticas de campo. Haz lo que sea necesario, pero te aseguro que puedes hacer muchas más cosas de las que estás pensando ahora mismo. Y además, al principio, el reposo es clave. Error número 2. El calzado no es el apropiado. Y este punto es aquel en el que más me enciendo siempre. ¿Dónde vas por la calle con esto? O con esto. O con esto. Tu pie necesita hacer flexión y extensión en su fascia plantar. Y si tú limitas sus movimientos con este tipo de calzado, va a llegar un momento en el que esos ligamentos y esos tendones se van a volver cada vez más rígidos. Y en el momento en el que te quites esos zapatos y empieces a caminar después de tanto tiempo con esas restricciones, comenzarás a lamentarte preguntándote cosas como ¿Qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Será esto hereditario? ¿No se me va a quitar nunca el dichoso dolor? Pero si yo lo hago todo bien. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto. Cuando te escayolan una articulación y estás uno o dos meses sin mover esa articulación, a posteriori cuando te quitan la escayola, esa articulación no puedes moverla. Porque los tejidos que conforman dicha articulación se han fibrotizado tanto que pierden su capacidad de contraerse con fluidez. Pues con tu planta del pie es igual y tus zapatos maravillosos son tu escayola. Así que busca un calzado flexible y cómodo que no limite tu flexión plantar. Y suscríbete que tengo infinidad de vídeos destinados a conseguir que elimines tu fascitis plantar y no te los quieres perder. Error número 3. No bajas de peso. Una de las causas internas por las que aparece la fascitis plantar es por la pérdida de ese arco plantar. Si ese es tu caso, en ocasiones viene provocado porque un exceso de peso hace que tu planta del pie tenga que soportar más tensiones de las que es capaz de soportar y ese exceso de peso llegue a modificar tu pisada y de ahí tu dolor. En este vídeo de aquí te explico cuáles son las causas por las que aparece una fascitis plantar. Así que si quieres saber cuál es tu caso concreto y cómo solucionarlo, puedes verlo en este vídeo. Pero si piensas que tienes que bajar de peso y que este podría ser tu caso, comienza ya a ponerte a ello. Porque si no, todo el entrenamiento que vas a tener que hacer para fortalecer todas las cadenas musculares que están vinculadas con la planta de tu pie va a tener que ser un entrenamiento titánico para poder salvar ese sobrepeso que tienes. Además, para que veas que quiero ayudarte en todos los planos que sean posibles, en mi canal puedes encontrar los 14 pasos que te van a ayudar a conseguir bajar de peso sin pasar hambre. Tienes otros vídeos en los cuales te hago sesiones de entrenamiento para ayudarte a perder esa grasa que te sobra. Lo que quiero que te quede claro realmente es que el sobrepeso puede ser una de las principales causas de los problemas que existen en la planta de los pies. Además de muchos otros tipos de enfermedades silenciosas. Así que te quiero ver que te pones a ello ya. Error número 4. No haces los ejercicios cada día. No puedes pensar que haciendo los ejercicios un solo día se te va a quitar el dolor. Te ha llevado muchos años de tu vida llegar a tener ese dolor en la fase plantar y no por entrenar un solo día vas a pretender eliminar ese dolor para siempre. Ya te digo en todos mis vídeos que la constancia es el ingrediente secreto para conseguir eliminar tu dolor en tu planta del pie. Porque tienes una debilidad en todas las cadenas musculares que se implican cuando caminas que solamente vas a conseguir fortalecerla si entrenas. En el último vídeo hubo alguien que me dejó un comentario diciendo que la fastitis se puede quitar con medicamentos. Las pastillas no curan la fastitis. No. La herramienta más potente que existe para quitar un dolor musculoarticular, fíjate lo que te digo, la más potente, es el entrenamiento. Lo que pasa es que el ser humano trae inherente en sí mismo una actitud de flojera, de hacer el vago, de no hacer nada, de querer tenerlo todo cómodamente sin esforzarse. Y desde que ya no tenemos que cazar para alimentarnos, el ser humano ha ido evolucionando, o más bien involucionando, hacia un estilo de vida cada vez más inactivo. Y preferimos que nos den una pastilla antes que ponernos a mover el culo. ¡Mueve tu culo! Digo, tu pie, tu pie. Error número 5. Te dedicas solamente a hacer los ejercicios de tu planta del pie y no haces los ejercicios de fortalecimiento de tus cadenas musculares. Vale, que sí, que sí, que tú harás tu ejercicio de la planta del pie, pero te sigue doliendo la planta del pie. Pues es que no solamente haciendo los ejercicios de la planta del pie se te va a quitar el dolor, porque cuando caminas no solamente se implican esos músculos de la planta del pie, sino que hay unas cadenas musculares que lo existen. Así que en este vídeo te presento todos los ejercicios que tienes para fortalecer esas cadenas musculares para que tu planta del pie se pueda aprovechar de ello. Y es que tu cuerpo es un sistema global y no analítico. No solamente por hacer un ejercicio específico de la zona donde te duele, va a desaparecer el dolor. Porque lo normal es que ese dolor esté ahí porque hay una cadena muscular que esté débil y por eso tu planta del pie se está sobrecargando. Y como no te has hecho un estudio biomecánico de ti mismo caminando, vas a tener que hacer todos los ejercicios que te propongo para que todas las cadenas musculares estén compensadas, porque no sabes concretamente cuál es la que tienes débil. Así que tienes que hacer todo el compendio de ejercicios. Sé que puedes pensar que esta opción que te propongo es como matar a una mosca a cañonazos. Realmente te puedo decir que tienes razón, pero para una inversión económica de cero y sin tener un profesional que te evalúe y te indique cuáles son las cadenas musculares que tienes débiles para ahorrarte el resto de trabajo, esta opción que te propongo es la mejor. Ánimo y no desistas que me lo agradecerás. Error número 6. No te has comprado unas plantillas. En ocasiones veo muchas personas que intentan probarlo todo antes de comprarse unas plantillas, por intentar evitar gastar el dinero que cuesta. Puedo entender esa filosofía de intentar ahorrar lo máximo posible porque entiendo que hay personas que hacer este gasto les puede suponer un esfuerzo muy importante. Pero siento decirte que sin las plantillas, eliminar tu facilidad y plantar va a ser una misión imposible. Porque por mucho que entrenes, por muchos masajes que te deis, por muchas sesiones de onda corta que quieras darte, el 90% de tu tiempo lo que estás haciendo es caminar o estar sentado. Y la única herramienta que puede estar contigo durante tanto tiempo son tus plantillas. Que conste que no me llevo ninguna comisión porque te compres unas plantillas. Pero como quiero ponértelo lo más fácil posible, en la descripción del vídeo te voy a dejar esto. Que podemos decir que puede ser el sustituto más barato de lo más importante que tiene una plantilla para una persona que quiere eliminar su facilidad y plantar. Que es la almendrita blandita que hay justo al empezar la plantilla. No sé si cuesta 2 o 3 euros aproximadamente, te lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas verlo. Y digamos que consiste en una pequeña almendra de goma que se coloca debajo de tu pie y va a abrazar a tu pie con una cinta. Que lo que pretende es aumentar tu arco plantar a cada pisada. Hay muchas marcas, yo te he dejado la más barata que he encontrado. No sé ni cómo se llama el fabricante, no me llevo nada por esto. Pero lo que de verdad sí va a ser una buena inversión es ir al podólogo y que él te haga unas plantillas. Y ha llegado la hora de tu bonus extra. Que ya te dije antes que solucionando este error va a ser la clave para que consigas eliminar tu facilidad y plantar. Porque cuando yo la tenía y conseguí eliminar el error y me di cuenta de que ese era el motivo por el cual yo no avanzaba. Fue clave para darme cuenta como poco a poco mi progresión cada vez era más rápida. Y además mi experiencia me dice que es el error más común que todos cometemos sobre todo al principio. Así que el error número 7 es de quitas las plantillas porque no las soportas. Esto va por ti. Sí, tú que has comprado las plantillas y cuando te las has puesto has visto que tu planta del pie te duele más incluso de lo que te dolía antes de tener las plantillas. Y es que nadie te ha dicho que cuando te compren las plantillas y empieces a usarlas al principio te vas a notar que tu planta del pie te va a doler incluso mucho más de lo que te dolía anteriormente a ponerte las plantillas. Y que tú que estás cansado ya de soportar tanto dolor al final acabas desesperado y te acabas quitando las plantillas porque no las aguantas. Te voy a hablar en plan coloquial para que nos entendamos todos. Digamos que con el paso del tiempo tu fascia plantar se endurece, se vuelve un poco más rígida. Incluso algunos podrán decirme que no tan como que se les acorta la planta del pie. Realmente esto de acortarse no existe, pero vamos a llamarlo así para entendernos. Y cuando caminas siente que tu planta del pie se tensa muchísimo e incluso puede llegar a tener la sensación de que puede llegar a romperse. Tras caminar un poco observas que la intensidad del dolor que tienes en tu planta del pie ha disminuido un poco. Así que ahora pregúntate qué es lo que ha sucedido en tu planta del pie para que ahora no te duela tanto. Pues lo que ha sucedido en tu planta del pie es que paso a paso esa planta del pie, esa fascia, se ha ido tensando poco a poco a medida que has ido caminando. Y esa rigidez ha ido disminuyendo. Podemos decir que tu planta del pie está ahora algo más blandita. Pero aún así tu dolor aún no ha desaparecido del todo. Pero como ya sabes que aumentando la tensión en tu planta del pie poco a poco podemos conseguir ese ablandamiento en tu fascia plantar, una plantilla va a enfatizar aún más toda esta sensación de ese estiramiento. Porque está aumentando mucho más el arco de lo que ya lo haría el caminar simplemente. Así que a cada paso que des con tus plantillas vas a conseguir que ese tejido fluya mejor y tenga menor cantidad de restricciones de las que tiene actualmente. Y por lo tanto que llegue un día en el que consigas hacer desaparecer tu dolor. Pero si te quitas las plantillas lo que ocurre es que lo que estás avanzando cuando te las quitas lo estás retrocediendo de igual forma. Porque cuando estamos cometiendo este error lo más probable es que pases más tiempo sin las plantillas que con ellas puestas. Así que suscríbete porque quiero ayudarte a que elimines tu fascia plantar para siempre.